Pues, como decía Vicente Fernández, que en paz descanse. Mientras, si no dejan de aplaudir, yo no dejo de actuar. No, pues yo estoy aquí feliz. Yo quisiera estar mucho tiempo, no sabemos, pero la temporada empieza, espérame. ¿Por qué me presionas? Estamos muy contentos. Oye, Ana, ¿y cuántas veces te han dicho adiós y por qué te identificas con esta obra? Yo creo que muchos. Creo que uno de los grandes aciertos de esta obra es que todo mundo se identifica en algún punto. Tanto con ella, con él, con la banda, todos los que estamos aquí vibrando. Y lo que sí te aseguro es que más de siete veces. Sí. Es mucho, ¿verdad? Un poco, sí. De cartelera, ¿qué reto implicaba en tu regreso en teatro en esa obra tan especial para ti? ¿Qué sientes de regresar al teatro después de varios años en esa obra de teatro? Cada trabajo nuevo, cada personaje nuevo es un reto. Porque siempre nosotros vamos, o sea, como artistas creo que vamos cambiando, vamos evolucionando, pero al mismo tiempo también se te van haciendo temores y dudas. Y para mí, siete veces adiós significa mucho en este momento de mi vida porque viene como a demostrarme que puedo pararme aquí después de seis años casi, de hombre de la mancha, de vivir cosas muy duras como todos nosotros, que fue una pandemia, pérdidas, cosas. Y regresar a esto para mí es un gran reto. Una obra que el público ya ama, que ya conoce, que ya ha visto también a diferentes sellas, cada una con su toque y su cosa que la hace especial. Y ofrecerles lo que yo vengo y que vengo a traer y que lo tomen, ¿no? Y estar aquí parada con todos mis compañeros que tienen un calibre de talento impresionante. Es un reto muy grande. Hola. Aquí abajo. Ah, acá. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Chido Ramírez de Cotorreo Nocturno de la ciudad de Tijuana. Hola. Es un placer poderte saludar. Y bueno, lo que yo quiero saber es, ¿cómo es un cotorreo nocturno cuando ustedes están juntos a la hora de a lo mejor estar ensayando? ¿Cómo fue para ti la primera vez que ya dijiste ese ensayo general y ya no se te salieron, no sé, algo especial que nos puedas compartir para el área de cotorrearte? Pues ellos llevan conviviendo más tiempo que yo. Entonces, ellos te podrán contestar mejor el cotorreo que se arma. No me ha tocado todavía compartir con ellos mucho. Espero que ya nos toque, pero es increíble la vibra que se siente. Mira, yo estoy convencida que cuando un proyecto es exitoso es porque sus adentros son bonitos y hay como buena intención y buena vibra, ¿no? Y me han recibido increíble. Y cada vez que subimos es, ¿qué necesitas? Y yo sé que cuando estoy aquí los veo a los ojos y los encuentro y si algo me pasa me van a cuidar. Y ahí abajo, pues son risas todo el tiempo. Risas y cotorreo, como bien dices. Y pues ya nos tocará más adelante cotorrear. Tarde, saliendo de aquí. Ahorita no se puede ir porque ha sido mucho ensayo. Pero nada, pura buena onda, pura buena vibra. Es una compañía bien bonita y creo que eso se nota en el escenario. Bueno, acá de este lado mi querida Ana Brenda, Ismael Matúa, dos preguntas. La primera, me gustaría saber si vas a extrañar en este proyecto cantar porque obviamente tu personaje no lo hace. Sin embargo, tienes un equipo de personas que lo hacen. Esa es la primera. Y la segunda, cuéntanos un poquito de la boda, cómo va, el anillo, todo, cómo va, toda esa circunstancia. Porque te vemos muy feliz en el ámbito también personal. Cuéntame, cuéntame. Muchas gracias. Sí, sí, sí lo extraño, la verdad. Sí lo extraño, pero está increíble. Es que, a ver, yo le dije a Carlos y a Daniel, yo quiero estar en la banda, pero no me quedé porque ellos cantan mil veces más padre. Me dijeron no, esta vez no. Entonces esta vez me toca escucharlos e inspirarme y es un dulce. Es un dulce, no quiero decir mucho, vengan a verla para que vean qué es lo que pasa. Pero aquí arriba todos somos uno y se disfruta mucho. Entonces, pues nada, canto en el karaoke por ahora. Y lo de la boda. Y lo de la boda. Nada, muy bien todo, muy contenta. Digo, obviamente hoy es un día de hablar de Siete Vezes a Dios. Y esa es una parte también de mi vida muy bonita. Pero va todo bien. Estoy contenta, así es. ¿La niña o la niña o la niña? No, corazón, ahorita estoy trabajando. No se me vaya a perder, ¿para qué quieres? No, sí, pero sí, claro, sí, 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 todo bien, todo bien. Ana Brenda Israel Ace, de Ace Brothers. Admiramos a cada uno de ustedes y a ti por su trabajo. Mi pregunta es, como actriz, encarnas un personaje, te enseña y le enseñas, le aportas. De Siete Vezes a Dios y de ella, ¿qué le aportas y qué aprendiste de ella? Pues, todo está escrito. O sea, la verdad, yo trabajo muy así, todo está ahí. Todo lo que saque, ahí lo encuentro. Las preguntas que tenga, ahí están. Y como les decía hace rato, lo que es hermoso de este personaje es que mucha gente se identifica que todas somos ella. Entonces, claro que hay momentos en los que me reflejo y digo, claro que me he sentido así, claro que me veo ahí y le puedo aportar. Pues, cada uno es diferente, ¿no? Mi vibra, mi energía, mis ideas. No me fijo en lo que haga otra gente. Entonces, intento yo hacer algo, guste o no, pues mira, mínimo yo puse ahí lo mío. Entonces, pues vengan a verla para que ustedes digan si les gusta o no. Gracias. Hola, novena, por acá, Roberto Hernández de Ventaneando. Pues, enhorabuena por este proyecto que sabemos que es garantía, pues también, pues toda esta producción que ya conocemos, ¿no? Me voy a estudiar un poquito porque creo que también es importante ustedes con fibras públicas ahorita esta situación que se está viviendo en otros países como en Israel. Lamentablemente, anoche empezó a acaparar todos los titulares lo que estaba sucediendo allá, pues con atentados, con la guerra, ¿no? Que seguramente viene una situación difícil. Hay una colega de ustedes de nombre Greta Cervantes que está en estos momentos, pues, atrapada. No sé si tú has escuchado de ella, si la conozcas, algún mensaje, ella es actriz mexicana radicada allá en Israel. Sí, desgraciadamente, sí, claro que todos estamos al tanto de eso y creo que nosotros que estamos tan en contacto con el arte y el comunicar y transmitir la paz, siempre queremos como que el mensaje sea ese, no la paz, y ojalá si fuera en el mundo. Entonces, pues, sí, me llena, creo que hablo por todos para decir que nos llena de profunda tristeza y que ojalá, que ojalá haya paz y se resuelva con todo todo. No, desconozco el tema, lo siento mucho, pero me informaré, no lo sabía. Hola, Ana Aurela, soy Raúl de Entre Candilejas, bienvenida. Mi pregunta va para Diego, Esván, Alba y Mónica. Quiero saber cómo se sienten ahora que regresan a esta temporada, ya que ustedes vieron ya desde lejos cómo sucedió con el nuevo elenco que hubo. ¿Cómo se sienten ustedes con la bienvenida a Ana Brenda? De verla ahora de un tiempo desde fuera y regresar a este teatro a volverla a vivir, ¿cómo se sienten todos ustedes? Pues, creo, de mi parte, que había, hace casi cuatro meses que no hacía esta obra y hacerla al lado de Ana Brenda me parece espectacular. Siete veces a Dios ha cambiado de familia, como en la gira ha cambiado muchas veces de los protagónicos, hemos cambiado de cantantes, hay todos, músicos también han cambiado producción. Pero siempre somos una red, una gran familia que nos apoyamos unos a los otros y creo que es una gran historia por contar. Por eso no hemos cerrado y creo que tiene vida para largo porque es un gran mensaje, es un mensaje actual. A pesar de todo, es un musical, es una obra para la gente que no le gustan los musicales. La música funciona como un samba de nuestra vida, de la vida, de los personajes, de la vida de cada una de las personas que vienen a verla. Entonces, recibir a una gran actriz es espectacular y, por supuesto, con todos estos compañeros que de verdad ojalá se puedan quedar a la función o que vengan a vivirla, se los prometo que se lo van a agradecer en el alma. Pues nada, creo que estamos muy agradecidos de estar tanto tiempo en este escenario, vivirla, tantas versiones de esta obra que es tan llenadora de vida y da tanto amor. Y pues esto es casa, siento que se siente como un hogar, este teatro, esta gente, esta familia y le damos la bienvenida a la Brenda que estamos muy contentos de recibirla a nuestra familia. Y pues nada, estamos muy felices, yo estoy muy contento. Como sabemos, el amor siempre se traduce en más amor, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos venido experimentando ya desde hace un año o más, o sea, que se hayan integrado diferentes elementos al equipo, tanto de producción, como decía Diego Medel, músicos, cantantes, unas excelentes actrices como la es Ana Brenda y que estoy muy feliz de compartir escenario con ella. Todos estamos muy felices. Entonces, yo creo que ha sido como un regalo de vida y de energía porque con la integración de nuevos elementos han surgido nuevas dinámicas en el escenario, pero también abajo. Y eso creo que ayuda a que la obra siga muy viva y que el público puede, cada vez que viene a ver la obra, la puede recibir de diferente forma por la energía que le llega de parte del elengo que le toque ver. Entonces, si es alguien que ya vino a ver la obra, lo invitamos a que vuelva porque seguramente va a percibir una energía diferente y el mensaje le va a llegar de manera distinta, igual de poderosa, pero de manera diferente. Entonces, creo que es eso, ¿no? O sea, recibir a Ana Brenda y tener esta energía tan bonita y que ella conoce perfectamente lo que es el teatro musical y que aparte es una excelente actriz, como que eso nos nutre también a dar lo mejor de nosotros porque sabemos que contamos con un elemento que sabe cantar, sabe de la música, sabe perfecto sus cues para su participación en cada escena. Entonces, es muy padre, la verdad. Y un reto, pues, bonito. Bueno, yo no me quiero alargar mucho más, pero sí hay algo como el objetivo de que sí nos hemos ido, ¿no? Este elenco sí nos fuimos de gira, pero yo no sé ustedes, pero yo siento que también era casa. Hay algo en la gente, incluso yo creo que hasta que la escenografía fuera lo mismo, yo nunca me sentí como fuera de casa. Y lo digo yo, que hasta soy de otro país. Y ha sido bonito como volver, pero porque es una maravilla que nos sigan teniendo en cuenta y que realmente esta obra haya dado pie a que se haya creado una familia real. Y esta familia acoge a otra gente, no es una familia que discrimina, nunca lo ha sido así. Y para nosotros que esté Ana Brenda, pues es, pues ya eres de aquí. Y es hermoso también como observar lo bien escrita que está esta obra, que permite que cada actriz, cada actor, incluso cada cantante, meta su esencia y meta otros prismas en el mismo texto. Y eso, al menos a mí, me hace crecer todavía más con el entendimiento de la propia obra. Y creo que Siete veces a Dios además tiene un mensaje increíblemente hermoso y que sería muy incoherente por nuestra parte que no estuviéramos como predicando, aunque suene como muy así, pero un mensaje de amor, de amor, de convivencia. Y seríamos muy injustos y estaríamos mintiendo mucho y creo que no lo hacemos.